También hablamos con Ivonne Montero, quien compartió cómo se siente acerca de que el asesino siga impune, lamentablemente. Ivonne Montero nos compartió de primera mano cómo se siente a un año de la pérdida del padre de su hija Antonella, Fabio Melanito, quien fue su esposo y quien también la dejó una vez que se enteró que ella estaba embarazada. Situación que los distanció y que ella dejó en el olvido, luego del terrible desenlace del exintegrante de UF. La actriz nos reveló cómo vivirá su duelo, pues nos dejó ver que aún sigue en contacto con él de una manera espiritual. He mantenido una relación con él, en ese sentido, de platicarle, de decirle de tu hija, de cuídala, de platicar con él de pronto. Entonces seguramente habrá una plática más. Lo sueño mucho, de repente lo sueño que se acerca a su hija, que tiene contacto con ella, simplemente está. Pero se acerca a Antonella. Entonces es una manera, creo yo, de saber que él está, como quiera que sea, pues aquí con ella. ¿Cómo despiertas después de esos sueños? ¿Cómo es ese despertar? Sí, pues uno que otro sueño sí despierto con lagrimitas en los ojos, te soy sincera. Pues es lo normal. Represento a alguien muy importante en mi vida, alguien a quien amé muchísimo, alguien con el que sufrí muchísimo. Pero tengo un regalo de vida y es esa bendición que me va a acompañar toda la vida. Y aunque aún no hay culpable que esté pagando por este asesinato, ella está segura de quién se encargará de hacer justicia. Pues que yo sepa, no, amor. Yo la verdad no quise meterme mucho a buscar información, darle seguimiento por obvias razones. Lamentablemente nadie de su familia pues pudo continuar tampoco por la lejanía de sus amigos. Tengo entendido que tampoco con los amigos yo perdí contacto. Entonces creo que sí se quedó ahí como un número más, ¿no? En la lista de este tipo de sucesos, lamentablemente. Mi respeto para Ivonne Montero. Qué bárbara, qué guerrera. Una mujer que se dedicó a sacar adelante a su hija. Correcto. A nunca hablar mal de él también, porque hay que recordar que las cosas entre ellos nunca estuvieron muy bien. Los últimos meses siempre eran peleas, eran disputas. Bueno, es que estuvieron separados, ¿no? Sí, muy mucho tiempo. Exactamente. Entonces, bueno, pues siempre hablando bien del padre de su hija, ¿no? Muy inteligente. Hoy vamos a darle vuelta a la información después de que Alfredo Adame, ¿usted se acuerda? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.